Venga todos a la pista Y todos hagan una bola Sigue la música y hay que bailar Todo intenta bailar un cosito Básalo, báilalo Básalo, siente, lo baila, lo canta, lo vívelo como yo Básalo, siente, lo baila, lo canta, lo vívelo como yo Es tu amor de mi ritmo que te hace vibrar su corazón Básalo, siente, lo baila, lo canta, lo vívelo como yo Básalo, siente, lo baila, lo canta, lo vívelo como yo Básalo, siente, lo baila, lo canta, lo vívelo como yo Es tu amor de mi ritmo que te hace vibrar su corazón Básalo, siente, lo baila, lo canta, lo vívelo como yo Básalo, siente, lo baila, lo canta, lo vívelo como yo Y todos hagan una bola, sigue la música y hay que bailar Todo intenta bailar un cosito Básalo, siente, lo baila, lo canta, lo vívelo como yo Es tu amor de mi ritmo que te hace vibrar su corazón Básalo, siente, lo baila, lo canta, lo vívelo como yo Básalo, siente, lo baila, lo canta, lo vívelo como yo Es tu amor de mi ritmo que te hace vibrar su corazón Básalo, siente, lo baila, lo canta, lo vívelo como yo